Al interior de esta casa, un juego terminó en tragedia. Una mujer agarró una pistola que estaba en la mesa, apuntaba un grupo de adolescentes que estaban con ella. Al parecer, accidentalmente mató a su propio hijastro, luego de estar manipulando el arma de fuego. La víctima es Aquiles López, de 15 años, quien estaba con su amigo Carlos Santos. Escuché un disparo y salí corriendo y vi a Aquiles tirado en el piso que todo el pecho lo tenía destruido, la bala le había traspasado a la espalda. La policía de Pembroke Pines, Florida, declaró que el arma de fuego se disparó involuntariamente debido a la negligencia y al mal manejo de la pistola. Pero la Fiscalía del Estado podría presentar cargos cuando la investigación concluya. Los datos revelan que en lo que va del año han muerto 585 adolescentes de entre 12 y 17 años en incidentes con armas de fuego en el país. ¿Sacaste la pistola acá? Este entrenador de tiro insiste que se deben tomar medidas de seguridad cuando un arma está en casa. Tú tienes que estar claro en qué condición está tu arma. Y si no lo está, removerla, ¿verdad? Sacarle por cargador y hacer la revisión de rutina apuntando hacia un área segura. Pero la tristeza invade a los amigos de Aquiles, quienes lo recuerdan ante su inesperada partida. Como mi hermano, mi familia, como mi ángel, ¿me entiendes? Lo voy a tener siempre en mi corazón, en mi mente. El equipo Miramar United Elite, donde jugaba Aquiles, ofrece consejos de duelo a sus compañeros.